Kate fue abducida por el polo vero para un piquete. Con nosotros el gran Javier de Hoyos, de De Paz. ¡Vamos, Javi! ¡Hola, Javi! ¡Bienvenido! ¡Muy buenas! ¡Rodri, Rodri, Rodri! ¡Loco, loco, loco! ¡Tanto tiempo! Yo la estoy como loco. ¡Qué lindo que estás! Mira, tú también. Tú también. Y qué pena que no esté aquí Kate B. ¡Tiene la barria! 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 Yo me quedo con la teoría de mi amigo, el maestro Joao, que es la que suena a lo mejor de todas las que os he oído hasta ahora. La de los reptilianos. La de los reptilianos. Pero a ver, las teorías que manejan aquí la prensa seria serían tres, porque es verdad que está habiendo muchos bulos, muchas especulaciones. Una, la de que Kate Middleton podría querer abandonar al príncipe Guillermo por esa presunta infidelidad con Rose Hansbury, la mujer que habéis mostrado antes, que os digo, ha hablado Rose Hansbury a través de sus abogados y ha dicho, después de años en silencio y después de años callada, justo ahora en mitad de toda esta vorágine, que no, que no es cierto. Pero ha salido a hablar, entiendo que igual la Casa Real Británica es la que le ha forzado un poco a decir, oye, alguien tiene que decir algo. Por otro lado, la otra teoría que hay es que, que es la que cobra más fuerza, que al parecer ya habría tenido, tendría la enfermedad de Crohn, le habrían operado de allí, por eso había estado tanto tiempo en cama sin salir, sin que se le viese, aunque en esas fotos de ayer, de la portada de Sun, la hemos visto, como decís vosotros, hasta a los propios expertos en Casa Real les cuesta reconocer ahí a Kate Middleton, que es lo raro, nadie es capaz de hacer una foto normal de Kate Middleton desde el 25 de diciembre. Nadie puede hacer una foto normal. Es muy raro. Ese video tienen que mostrar para decir que está viva, no hacen una foto oficial en todo caso, conforma ese video. Claro, es que la única foto oficial que hemos tenido, la que compartió ya en el Día de la Madre, y encima ya se ha reconocido que estaba manipulada, que estaba retocada, que era fake. Entonces, es extraño. Es extraño que esta es la única imagen que tengamos de los dos. Además, si os fijáis en la altura, Kate Middleton en ese video es casi igual de alta que Guillermo y eso que no va a contar con él. También puede jugar un poquito la perspectiva de la imagen, pero ella es bastante más baja. Ellos lo que han querido mostrarnos con esto es que si la veis ahí cargando bolsas que de salud está bien, que era uno de los rumores que podía, la gente la daba por fallecida, la daban por todo, pues esto es una manera de decir, está bien, y por otro lado, que está feliz con el príncipe Guillermo a pesar de los rumores de crisis. ¿Y cuál es la tercera teoría? También se había dicho la teoría del aborto de ese hombre, el que habéis mencionado, que había... Pero vamos, es que son locuras. Esos son locuras. Las dos que tenemos es la de la crisis o la de algún tema de salud. Javier, ¿y cómo es el tema, que por lo menos nos llega acá mucho, que la BBC de Londres hace un par de días que está o por anunciar algo o lo del Crespón, ¿qué se dice en Europa eso? Porque obviamente es el canal... Antes de escasos minutos se anunció una cosa. A ver, digamos que estábamos esperando un comunicado, según los tabloides británicos, que hablase sobre algo muy fuerte que tenía que ver con la casa real británica. Bueno, la BBC hoy en los informativos ha abordado, después de bastante tiempo, el tema de Kate Middleton. Y lo que ha venido es a decir que esas imágenes son reales, que Kate está bien, que está con Guillermo y que este fin del pasado de eventos deportivos y en esa gran cara que van a hacer una compra... Y nadie le saca una foto. Y nadie le saca una foto. Y nadie le hace una imagen con un celular. ¡Vamos, Nora! Escuchame. Eso es lo que huele mal. Eso es lo que huele muy mal. Porque dices, a ver, ¿por qué no paráis de sacar? De hecho, hasta se ha especulado por parte de algunos expertos en Casa Real que podría ser una doble, que hay algunos dobles oficiales de Kate Middleton, pero claro, para justificar el que no se parezca. Hay dobles oficiales. A ver, hay dobles, o sea, quiero decir, dobles oficiales por parte de... Igual me he utilizado mala palabra. No es que sean de la casa real británica, sino que son personas que cuando hay cualquier evento van, ganan dinero con esto y hay una chica en concreto que gana mucho dinero siendo la doble de Kate Middleton, pero no lo ha hecho de manera oficial para la casa real británica. Pero algunos pensaban que había podido recurrir a ella. Claro, no es que la contratan para hacer uso de ese doble, sino que trabaja de manera independiente, ¿no? Ahí está, mírala. Sí, eso es, eso es. ¿Por qué no habla eso, Javier? Ah, mirá qué parecida. Javier, ¿cuál es la pregunta por qué ha sido las fotos de las dobles? ¿Cuál es el secreto de mantener el silencio y que no haya un comunicado oficial? Porque también el comunicado oficial podría suavizar esta situación, pero parece que le gusta la dignastía a este misterio. A ver, les gusta este misterio, se están diciendo muchas colas. Ahí se ha dicho incluso que el logo de la BBC había cambiado de color, siempre ha sido negro, no ha cambiado de color, no está de luto. Se había dicho lo de las banderas a mediastas, han utilizado banderas falsas de otros momentos, no están las banderas a mediastas. Pero sí que es llamativo que el único comunicado que haya publicado Kate Middleton en todo ese tiempo sea para decir que la foto que había hecho estaba manipulada. Igual, Javier, es verdad que la casa real no sale a desmentir todo lo que se dice, porque la verdad que muchas veces se dicen barbaridades, pero en este caso, por ahí, si ella está bien mostrarse ella misma, es lo que tendría que pasar. Y claro, y dejar de romper los huevos, perdón, que no es muy castizo lo que digo. Se te capó, se te capó. Que no, que no es muy castizo lo que digo, pero dale, ya está, ¿no es cierto? Podrían hacer una cosa más oficial. Algo pasa, claramente. Y dejar que... Están alimentando los rumores, querido. Claro. Y sobre todo en este momento en el que no es que solamente se esté hablando en Reino Unido, se está hablando a nivel mundial. Es que en España se habla cada minuto de este tema. Por eso decimos... Cada vez una teoría. Se ha llegado a decir que se había operado la cara, que se le habían podido hinchar los labios por una alergia, que por eso mismo no se veía su cara. Se ha llegado a decir eso. Claro. Por eso decimos que en este momento era sexta tendencia mundial en la red Twitter, el nombre Kate, en la red de X, Kate y Casa Real, digamos. Todo el mundo está con este tema todo el tiempo. ¿Y cuál es tu teoría, Javier, de todo el tiempo? ¿Qué crees vos, Javier? Vos que sos tan conocedor. A ver, es que a mí la teoría que me encantaría es que haya roto con Guillermo y que se haya ido y que estén buscando dobles para intentar justificar la situación. Esa sería la mejor. Pero yo creo que viendo como la Casa Real Británica, que probablemente tiene la enfermedad de Crohn, que es lo que apuestan periodistas muy cercanos a la Casa Real Británica, británicos, es decir, ya no solamente españoles, sino de allí, lo que viene a decir es que tendría esta enfermedad, que la habrían operado y que probablemente tendría bastantes dolencias y por eso está retirada y de baja. Y bueno, como la Casa Real Británica gestiona tan mal todas estas cosas, pues en lugar de explicarlo, hacen esto. O sea, es que esa de verdad no parece Kate Middleton. Claro, es verdad. Y la verdad te digo, Javi, somos muchos los que esperamos que alguna gente se separe para poder ser felices. ¡Biii! Se lo dije. ¿Ok? Ay, si aparece Kate Middleton, todo es posible, Rodri. Así que todo es posible. Ay, me vuelvo loco. Oye, te has cambiado el pelo, te has cambiado el pelo. Te queremos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Siempre dispuesto. Adiós, Rodri. Adiós. Adiós. Ahí como decían lo de la separación, ¿sabés que me quedé pensando un poco? ¿Qué? Hay cosas reales también, que ha sido con Alberto de Mónaco en su momento, que su mujer se escapó y la agarraron en el puerto y la tuvieron, se la llevaron de vuelta para que la mujer quería escapar de estar en el principado de Mónaco. Ella está revelada, evidentemente está revelada. Puede ser que, digamos. Algo pasa internamente, la tienen ahí prácticamente secuestrada. Es que, chicos, debe ser un hostigamiento el que se vive ahí adentro. ¡Ay! Una puna, una voz. Bueno, vean la serie de Crown, vean la serie de Crown, Rodri. Que todo eso está tan bien mostrado. Toda esa gente culo con rosca.